Chicos, esperen que no les pude poner mejores gráficos, pero es que no les pude poner mejores gráficos, pero intentaré ahora en la editación ponerle mejores gráficos. Así que les quiero insumir a anunciar algo. No pude hacer videos por mucho tiempo, por muchas razones que casi no pidan. Así que... Ahora ya debería estar haciendo la película de Bragg Starrs. Solo saldrá, me parece, la película de Bragg Starrs el viernes. Miren que me va a tardar mucho, así que cuando estén viendo esto, capaz que ya la termine, voy a ir por la mitad de la película. Así que nos vemos. Chau chau. Chau chau. ¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicarlo. ¡Corre! ¿Alguien normal? ¡Corre! ¿Dónde estamos? Pues hay un catúz con un chaleco, un murciélago sepultureros y un juego motorista. Y como te parece explicarlo... ¡Estás perdido! Entendido. ¡Estás perdido! 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 ¡Estás perdido!